¡Hijo de puta! ¡Hay que decirlo más! ¡A vuelta a comer! ¡Hijo de puta más! ¡Van a saludar! ¡Hijo de puta! ¡Cuando te devuelves mal! ¡Hijo de puta! ¡Cuando quieres matar! ¡Hijo de puta! ¡En plan hermandad! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Gracias! 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 Un aplauso para Javier Cisela Xulero. Un aplauso. ¡Adiós! ¡Esta es la Sevilla!